¡Suscríbete al canal! He subido hasta aquí. Estará por alguna parte. ¿Sabes en qué pienso todo el rato? Antes venían turistas, con sus familias. Mucho antes de que hubiéramos nacido. Sí, pero... la CGO abandonó estos sitios y los enterró a todos tras sus murallas. A todo el mundo, ¿no? Mira, la memoria es importante. Mi padre, Reina, Oscar, incluso Jean. Todos pasaron por aquel infierno juntos. Y sitios como este son un recuerdo. Sí. Y ahora el infierno nos toca a nosotros. ¡Suscríbete al canal! Para mí. ¡Suscríbete al canal! Ahí está el castillo. Adentro. Chicos, otro nido. ¡No han derribado! ¡Chico, ayúdame ya! Ya lo tengo. ¡Muévete! ¡Tenemos un dron! ¡No han caído de uno! ¡Vuelve aquí! ¡Lo hemos terminado! ¡No han caído de la próxima vez! ¡Para mí! ¡Tenemos un dron! ¡Nos han caído de un dron! ¡Oye! ¡Un nido de encambre! ¡Un nido de encambre! ¡Un nido de encambre! ¡Un nido de encambre! ¡Hemos terminado! ¡Un nido de encambre! ¡Ah! ¡Ahí tienes! ¡Abjetivo abatido! ¡Ah! 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 ¡A ver si las aprovecho bien! ¿A alguien se le ocurre cómo bajar el puente? Tiene que haber algún modo de bajar esto. ¿El puente no funciona con contrapesos? ¡Muy bien! ¡Trabajando! Uno menos, falta uno. ¡Cuidado, francotiradores! Vale, con eso debería de bastar. ¡Un francotirador! ¡Vamos a la gare! ¡Sí, C.A.T.! ¡Muy bien! ¡Todos adentro del castillo! ¡Bien! ¡Munición! ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! Vale, señor Raptor. ¿Dónde está? ¡Nos ha encontrado! ¡Sí! ¡Es una suerte que la puerta esté ahí! ¿Verdad? ¡Es una suerte, ¿verdad? ¡Porarnos! ¡Muy bien! Bien. ¡JB! ¡El Raptor! ¡Oh, mierda! ¡Va a quedarse prisa! ¡Eh! 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 ¡Rame en la munición! ¡Eh! 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 ¡Vuelve a ti! ¡No hemos terminado! ¡Un trofeno! ¡Te he dejado hecho una pena, eh! ¡Cuidado! ¡Vienen más! ¡No! 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 ¡Claro que sí! ¡Tengo un dron! ¡Va para el mato! ¡Entendido! ¡Un dronero! ¿Y a dónde te crees que vas? ¡Lo que necesitaba! ¡Un dronco tirador! ¡Esa intenta escaparse! ¡Un dron derribado! ¡Te veo! ¡Ya que no! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Dron derribado! ¡Suscríbete! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Bien! ¡Punición! ¡A ver si las aprovecho bien! ¡Qué falla! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¿Se ha acabado? Eso parece, por el momento. ¡Pues abajo, entonces! ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Mira lo que he echado! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Está bien! Esto servirá, sí. Vale, creo que ya sabemos de dónde vienen. ¿Y a dónde van esos raptores? Bueno, ¿quién va primero? Eh, JT, ¿lo echamos a piedra, papel o tijera? ¿Seguro? Ese juego se te da de pena, tío. ¿Cómo se me va a dar de pena piedra, papel o tijera? Pues porque siempre escoges papel. ¿Ah, sí? Adelante. Un, dos, tres, va. Joder. Joder. Por suerte no vais al mejor de tres. O sea, que el plan sigue siendo seguir al raptor, ¿no? Sí. ¿Algún problema? Aparte de que no sabemos dónde están y a dónde va... No, es un plan estupendo. ¡Eh! ¡Ahí está el raptor! ¿Es el mismo? No he oído la radio de Marcus. Solo hay un modo de averiguarlo. Bajar ahí. ¡Me oído la radio! ¡Me oído la radio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Mierda! ¡Qué poco me gusta ese ruido! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡No me obligues a dispararte! ¡Ha caído uno! ¡Se acabó! ¡Ese era el último! ¿Sabéis lo que os digo? En cierto modo, que haya vainas es buena señal. Significa que vamos bien. Sobre todo si estas cataclysmas nos conducen hasta la mina. ¡Excelente! ¡En serio! ¡No reventéis las vainas! ¡Mierda! ¡Eh! ¿A dónde cojones va? A buscar a sus amigos. ¡Mierda! ¡Me lo quedo! Podemos usarlo. ¡Madre mía! ¡Cuántas vainas! ¡Cuántas vainas! ¡Hero cojones! ¡En serio! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí vienen sus amigos! ¡Me están destrozando! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Terminado! ¡Ah, trabaja! ¿Cómo odio a esas cosas? No te preocupes, no quedarán más de varios millares. Dale, colabora un poco. Vale, no tiene buena pinta. ¡Tenemos drones! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Nos han encerrado! ¡Un francotirador! ¡Gracias! ¡Ustedes! ¡Alto al fuego! ¡Esa intenta escaparse! ¡Eres historia! ¡Por qué! ¡Gracias! ¡Gracias, monstruos! ¡Ah! ¡Trabaja! ¡Gracias, monstruos! Vale, ha terminado la fiesta. ¿Estáis bien? Sí, vamos a abrir esa puerta. ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Vale! ¡En marcha! ¡Excelente! ¡Ah! Le daré buenos. ¡Entendido! ¡Ah! ¡Necesito ayuda! ¡No! 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 Otra puerta enorme. Empiezo a cogerles manía. Vamos, ayúdame con esto. ¡Cuidado con esos drones y sus arcos explosivos! Tío, vamos por el buen camino o tenemos una mala suerte de la leche. ¡Oye! ¿No pueden ser ambas? ¡Granada va! ¡Lanto uno de fragmentación! ¡Menos uno! ¡Uno menos! ¡No! 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 ¡Ya voy! ¡Suscríbete! 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 ¡Siguiente! Vale, va siendo hora de salir de aquí. Hace rato que no vemos a ningún raptor. ¡Suscríbete! 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 Entendido. ¡Eh! ¡Abrid ya esa puerta! ¡Necesito ayuda! ¡Suscríbete! 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 ¡Luby derribado! ¡Bueno, vaina! ¡Luby derribado! ¡Déjalo ya! ¡Luby derribado! ¡Segunda ronda! ¡Así se hace! ¡Vamos allá! ¡Luby derribado! ¡Un bonger! ¡Luby derribado! ¡Te tengo! ¡Levántate! ¡Luby derribado! 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 ¡Socorro! ¡Quitádmelo! Bien, hay que pasar por ahí y seguir a ese raptor. Muy bien, pero ¿cómo? ¿Alguien ve algo? ¡Eh! ¡Hay un agujero aquí debajo! ¡Ayudadme a quitarlo de en medio! Con permiso. Gracias. ¿No podemos jugárnoslo a piedra, papel, tijera? ¿Te refieres a lo que Dell llama papel, papel o papel? Me parto y me monto. ¿Dónde leches estamos? Esa me la sé. Perdidos. Al menos hemos salido de las catacumbas. Venga, a por el raptor. ¡Ah! ¡Bien! ¡Munición! ¿Alguien tiene ganas de cortar esa mierda? ¡Excelente! ¡Excelente! Si queremos dar con el raptor hay que separarse. Yo iré por arriba y os cubriré a ambos. ¡El enjambre está aquí, pero no el raptor! ¡Acaba con esos Hunters! ¡En marcha! ¡Cubridnos! ¡En marcha! ¡Cubridnos! ¡Cubridnos! ¡M��! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Eh! ¡He despejado esto de drones! ¡Necesitamos apoyo por aquí! ¡Voy! ¡Para mí! ¡Lanzo una defragmentación! ¡Y vuelve a provocar! ¡Me acabó! ¡Despejado! ¡No revencéis las vainas! ¡Suscríbete al canal! ¡Más drones! ¡Y se han atrincherado! ¡Flanqueadlos! ¡Ya lo has oído! ¡Vamos para allá! ¡Muestro maldito! ¡Muestro maldito! ¡Aquí! ¡Sí señor! ¡Trabajo en equipo! ¡Sí! La pena es que aún no sabemos a dónde vamos ¡Ya, ya! ¡Detalles, detalles! ¡B razones! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Munición! ¡Yupi! ¡Más moco de puerta! En los cuentos salen rastros de amiguitas, los otros puertas con loco. Creo que hemos encontrado la mina. Y más raptores. Se dirigen a su interior. ¿Y cómo los seguimos ahora? Seguimos. Ahí dentro. Sí, ¿por qué no? ¿Podríamos usar ese viejo transporte de mineral? Parece un ascensor al infierno. Muy bien. Porque es a donde vamos. ¿Es seguro ese transporte de mineral? ¿Cuándo se usó por última vez? Hace 25 años, cuando trajeron los cuerpos. ¿Y por qué enterraron a los Locust en una mina abandonada? No se podían quemar los cuerpos por culpa de la cristalización. Solo quedaba la opción de enterrarlos. Sí, pero los Locust venían del subsuelo. Bueno, nadie dijo que fuera perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira lo que he encontrado Vamos, el muelle está ahí Mierda ¡El enjambre! ¿Y te sorprende? ¡El enjambre! ¡Destruye ese nido! ¡Lanzo una defragmentación! ¡Nido destruido! ¡Dies! ¡Toma eso! ¡Esa intenta escaparse! ¡Dale, no! ¡Un francotirador! ¡Vamos! ¡Porten el mejor fuego! ¡Gracias! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Hemos terminado! Vale, vamos a ver si el transporte aún funciona. Venga, por esas escaleras. Rápido, no perdamos más tiempo. Vale, ¿qué es eso? JP, no sabemos lo que hay ahí abajo. Ni siquiera sabemos lo que son esas cosas. Si me meto en una casa en llamas, quiero saber cuánto fuego hay. Oye, Del, si tienes miedo... Macho, no me hables de tener miedo. Ahora mismo ni siquiera sé qué clase de casa es. Cuando quisiste dejar la CGO, discutí. ¿Discutí? No, no. Porque confiaba en ti. Y ahora debes confiar en mí. Porque mi padre está vivo y está ahí abajo. Vale. ¿Y tú qué? Hemos llegado hasta aquí. No vamos a parar ahora. ¿Qué, Del? ¿Funcionará? Debería. La antigua tecnología de la CGO estaba hecha para aguantar. Pues busquemos el puesto de control y vamos a comprobarlo. Es buena idea encender este trasto. O sea, en serio, mirando. Qué raro. Han dejado un fabricante aquí. Me pregunto si funcionará. ¡Lo tengo! ¡Ahí vamos! ¡Mucho mejor! Sí, genial. Las luces funcionan. Así que, ¿por qué no arranca el motor? Buena pregunta. Estará sin combustible. Podemos probar con el depósito de reserva. Vale. ¿Dónde lo hacemos? Al otro lado, en el puente inferior. Vale, vamos. Yo me quedo y lo arranco cuando acabéis. ¡Excelente! ¡Hijo de perra! ¡Hacemos terminado! ¡A muerte de vaina! ¡Odio esas cosas! ¡Vale, listos! ¡Arranca! ¡Listo! ¡Bajando! Hablando de monstruos, si tenemos un fabricante, fortifiquemos el puesto de control. Es defendible y podemos cubrir los puntos. Tú mandas. Lo de defendible me ha convencido. Tío, pase lo que pase, en esta plataforma vamos a estar al límite. ¿Al límite de qué? Ya sabes, a pasar las cañetas. Vale, ¿y eso por qué? Pues porque estamos en una situación complicada, sin apenas herramientas. Ah, o sea, como siempre. Sí, como siempre. ¡Baj! 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 Chicos, ¿oís eso? ¿Qué está pasando? Mierda, son esos putos zarcillos. Se meten entre los engranajes. ¡Nos aborgan! ¡Mierda! Hay que defender la plataforma. ¡Por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Mierda! ¡Vienen lluvias! ¡Oh, no! ¡Más lluvias! ¡Oh, no! ¡Más lluvias! ¡Hay muchos por aquí! ¡Ayuda! ¡Muertos! ¡Listo para todo! ¡Luvias derribadas! ¡Ahí vienen! ¡Mierda! ¡Vienen más lluvias! ¡Por la derecha! ¡Ahí vienen! ¡Vuelve a su vaina! ¡Cuidado por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Vuelve a su vaina! ¡Nos rodean! ¡Aquí me ha salido esto! ¡Tengo un problema aquí! ¿Qué haces? Esto se ha acabado, pero seguro que hay más. Pues entonces construyamos más fortificaciones. Hay que entorpecer su avance. ¡Caray! Si sigues hablando así, Jin te va a nombrar Teniente Segundo. ¿Tú crees? Porque prefiero palmar quemada. Según van las cosas, igual se te cumple tu deseo. ¿Qué haces? No, 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 no. ¡Nos abordan de nuevo! ¡Vienen por la derecha! ¡Y ahora vienen drones! ¡Eres historia! ¡Mierda, putain! ¡Corre! ¡Mierda, putain! ¡No, derribamos! ¡No, derribamos! ¡Joder, me han dado! ¡Yo te ayudo! ¡Por la izquierda! ¡Cuidado con esos drones y sus arcos explosivos! ¡Ya te tengo! ¡Aguarda! ¡No, derribamos! ¡Apa' la mano! ¡Tú nos sacamos! ¡Suscríbete! ¡Ajúdame a levantarme! ¡Me han dado! ¡Muévete! ¡Ajúdame a levantarme! ¡Ya voy! ¡Ya estás bien! ¡Deja de dispararme! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame a levantarme! ¡No, le hemos echado sal y nos lo hemos puesto por montera, más bien! ¡Parece que vienen más! ¡A fortificar la plataforma! ¡Entendido! ¡Excelente! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, estamos parando! ¡Cel, oye, ¿qué pasa? ¡Mierda! ¡Son esos putos tardillos! ¡Han recalentado el motor! ¡Parece que quieren probar de nuevo! ¡Ya sabéis lo que hay que hacer! ¡El enjambre! ¡A la izquierda! ¡Oh no! ¡Más Jovis! ¡Necesito ayuda! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡Tengo un drone! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Vas a tener que arrastrarse más en línea! ¡Excelente! ¡Eres historia! ¡A la derecha! ¡No! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Parece que yo quería! Resiste, que ya llego ¿Puedes ayudarme? Te veo A ver cómo sales de esta ¡Vienen más drones! ¡Los tienen encajonados! ¡Ocúpate de los Hunters! ¡Están por todas partes! ¡Los tengo! ¡La próxima vez! ¡Vivo derribado! ¡Yo te ayudo! ¡Esta tiene una mano! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Tenemos un gol! ¡Ayudadme a levantarme! ¡Me han dado! ¡Corred! ¡Ya puedes irte! ¡Levántame! ¡Gracias! ¡Ya te tengo! ¡Aguanta! ¡Me han dado! ¡Revívete! ¡Fuelve a tu nido! ¡Ya puedes irte! ¡No podemos seguir así mucho más! ¡Hay que mover esto! ¡Pues arranquémoslo! ¡Alto, alto! ¡Eso no va a funcionar! Los zarcillos han recalentado el motor. Sin enfriarlo no vamos a ir a ninguna parte. Genial. ¿Y ahora qué? ¡Hay que encontrar la sala del motor! ¡Ah! ¡Bien! ¡Munición! ¡Ahora hay que activar el sistema de refrigeración! A ver, deduzco que se hace con esas grandes ruedas de la pared. Las clases de ingeniería mecánica te han servido de algo. ¡Ponte en la otra válvula! ¡Vamos allá! ¡Ojalá funcione! ¡Y ahora que el refrigerante trabaje! ¡Bien! ¡Nos movemos! ¡Oh, oh! ¿Oyes eso? ¡Parece que esto no ha terminado! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vienen páncers! ¡Mierda! ¡Vienen más lluvias! ¡Ah! 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 ¿Alguien te ayuda? ¡Vienen más lluvias! ¡Vienen más lluvias! ¡Me han dado! ¡Esto no deja de acelerar! ¿De él qué coño está pasando? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Viene arreglo? ¿Cómo coño quieres que lo arregle, si no sé lo que pasa? ¡Oh, mierda! ¿Pero qué ha sido eso? No sé, pero esto es una mierda ¡Corre! ¡Mierda, mierda! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Prueba con el freno de emergencia! ¿Dónde? ¡Al otro lado de la plataforma! ¡Vamos! ¡No tenemos tiempo! ¡La plataforma está acelerando! ¡Se nos va acabando el tiempo! ¡Veo el freno! ¡Ah, mierda! ¡Quítame en medio, coño! ¡Pues no funcionó! ¡Vamos a morir todos, ¿no? ¡Sí! ¡Claro que vamos a morir! ¡Agarráos! ¡Los frenos vuelven a funcionar! ¿De verdad? ¿Después de todo esto? ¡Increíble! Bueno... Chicos... Estamos a salvo. ¡Hijo de puta! ¿Está todo el mundo bien? Pues... Sorprendentemente, sí. Más o menos. Ahora a buscar a mi padre. Vale, así que los raptores venían aquí. ¿Pero por qué? Con que la CGO sacaba osmio de aquí. Parece una operación importante. Sí. Antes las bayonetas de los Lancer iban revestidas de osmio. Hasta que se agotó la mina, claro. Hay que esperar a mi padre. No hay que esperar a mi padre. Más o menos. Y en mi madre. En mi madre. ¡No menos. Mi madre.